Hoy en Conversando con la Luna Vengo de recoger unos análisis que me mandé a hacer Ahora tengo que operarme y hacerme un tratamiento contra el cáncer Voy para allá, voy para allá inmediatamente Angie, Angie, que se ha ido de la casa y ha dejado una nota donde dice que se va a suicidar La Guerra de los Rosas Connie Chaparro, Carlos Cano, Lilian Nieto y otras reconocidas figuras Dan vida a una gran historia escrita por Eduardo Adrián C Conversando con la Luna Una mirada a las soluciones que te tocarán de cerca Solo por TV Perú, mucho más que ver